La comunidad de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro manifiesta que la obra de pavimentación en esta zona está parada hace un tiempo, por lo que el presidente de la Junta de Acción Comunal hace el llamado a la Alcaldía Distrital y a la Gobernación de Santander para que no quede inconclusa. Es un tema que es importante y que día a día nos preocupa más a la vereda Los Laureles de este proyecto de pavimentación que también está incierto porque este proyecto ha habitado más parado que ni en ejecución. Es un proyecto que es totalmente de la gobernación y hoy aprovechar este medio que ustedes me brindan para hacerle un llamado tanto a la Alcaldía y a la Gobernación de Santander de que nos ayuden a sacar adelante este proyecto. No queremos que este proyecto fracase o que quede inconcluso, generándole tanto daño e inconformidad a la comunidad de esta vereda. Manifiesta que las condiciones en las que se encuentra esta obra actualmente ha generado problemas para la comunidad, ya que ha provocado inundaciones, además de caídas en los transeúntes, y que a pesar de los constantes llamados no han obtenido una respuesta concreta. Hemos tenido bastantes problemas a veces con los adultos mayores, hemos tenido sucesos, se han caído, se han jodido. En otras ocasiones han habido problemas de que cuando llueve demasiado hay casas que se inundan. Hay varias irregularidades en el contrato y pues que día a día nosotros hemos hecho toda esta clase de escritos, se lo hemos hecho saber a la alcaldía y fiscal, se lo hemos hecho saber a la Gobernación de Santander, de todo lo que viene pasando y al día de hoy uno no tiene una respuesta concreta sobre el tema. Esta obra inicialmente tenía estipulado que duraría seis meses en ejecución, pero según la comunidad ya cumplió un año y aún falta mucho por terminar. El proyecto inicialmente venía por seis meses, alrededor que ya hoy se cumplió un año con ese proyecto y no se ha terminado y incluso está por ahí en un 40% de avance de la obra. Vamos por mitad del proyecto y llevamos un año. La comunidad pide a las entidades competentes tomar cartas en el asunto para que prontamente se pueda concluir con esta obra y no siga generando inconvenientes para la comunidad de esta vereda y por el contrario sea una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Gracias.